Casos y cosas. Prohíben en una escuela de México pelarse como peso pluma. Yailin sigue recibiendo regalos anónimos. ¡Qué perris, la niña! Y que Karol G cobra 6 millones de dólares por show. A lo foque está de vuelta, bultotó. Y el alfa arma reperpero en los Nueva York. Pero un teteo de los más barriars. Mis amores, vamos a darlo todo. Que se acabó mayo y no llegamos a 20 mil. ¿Qué vaina es? ¡Pero coño! Señores, donde Dios no puso, no puede haber. Un hombre que acaba de filmar una gira. Por 10 millones de dólares. Míralo cómo es que celebra. Entonces, ¿así tú quieres que nos quedemos callados? Será boceándole malas palabras a la gente. Ellos montando, calibrando los motores. Y boceándole muchísimas malas palabras a la gente que va en el camino. Porque esa es otra que también. Ellos andan calibrando y también hay que abrirle paso. Esto es una injusticia, Dios mío. Mírenlo ahí, orgullo nacional. Eso tenemos gente valiosísima. Él parece que chipió y pensó que estaba en Herrera dándolo todo. Creo que es muy obvio. La cosa es que hasta el policía que se hizo el loco y no le puso la multa está en problema. Dicen que pueden hasta suspenderlo. Estúpido. Yo estoy dando el chisme, pero yo sé que eso no corría nada. Esa vaina con cuarto tiene y al alfa le sobra. Él sigue echando vaina en integrano. Y pa' colmo, hasta dañaron los policías de allá. ¡Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo! ¡Vamos, vamos, vamos! Imposible. ¡Diablo, Dios mío! ¡Tírame herguay! ¡Gasos y cosas! Porque el pueblo lo pidió. Regresa a todos los hogares que se chupan su YouTube. El streamer número uno de Hable y Pana. ¡Por favor! Después de una corta ausencia, Alofoque está devuelta. Nadie se creyó ese cuento de que él iba a dejarlo todo. ¡Ajá! Debió durar un chismán amagando, pero qué va, parece que se desesperó. ¡En efecto! Y hablando como lo loco, atento a él, no fue a la reunión y dejó a la Comisión de Espectáculo Público hablando con los palos de luz. A ver, a ver, ¿qué pasó? La semana pasada hicimos una invitación al señor Santiago Matías para que asistiera a una invitación de la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radio Política a los fines de que tuviéramos una conversación sobre los contenidos que se están haciendo en las plataformas digitales. Son vainas raras, ¿verdad? De que fueron toditos los de la comisión y se jaltaron su patelito ellos, pero el famoso youtuber, Ray Midas de la Comunicación Digital, brilló por su ausencia. ¡Te lo dije! ¡Y ahora! Lo que no me quedó claro es si Vitaly se queda con él o la mandó siempre pa' sin filtro, de que Amelia la esté esperando. ¡Me vas a complicar la vida! ¡Casos y cosas! Se quitó Tamara de las redes, subió un mensaje en Instagram o de pidiéndose. ¡A mí me vale verga! Señores, no aguanté. Traté, pero no pude. Me ganó la tristeza, la desesperación. Ahora haré lo que considero que es mejor para mí y mi familia. Me despido un rato. Gracias por todo. Vanita rezando. Oren por mí. Ok. Pero después subió otro mensaje diciendo que ya la estaban tratando en un centro. Hermana, busque la ayuda y acabe de soltar el cel. No nos ponga de relajo. ¡Casos y cosas! Yailin está enseñando los milagros, pero no el santo al que se le está arrodillando. La cosa es que estamos analizando si es verdad que este cachivainita que le está dando pila de regalo caro. Ahora fueron dos pendejas carteras. Con lo que cuentan, comemos seis meses. Y cuidado. ¿Cuánto? Dándonos like cada vecentito. Por lo menos, esta es Perry. Tiene su segunda base y no le anda atrás a Alex como están las otras dos. Parece que no le ha llegado la invitación al grupo de WhatsApp. Bebesita. ¡Casos y cosas! Oh, pero si al mundo de pelote. Y ahora es que nos estamos enterando. Di que el Super Meridiano, el programa donde está Domingo Bautista, salió temporalmente del aire. Hay rumores de que están buscando otro canal. Ah, aquí vamos de nuevo. El caso es que mientras el hachaba y viene, la primera que abrogá fue Verónica Batista. ¡Wow, man! Diciéndome que porque yo me fui sin avisar. Yo no me fui sin avisar. Yo estaba de vacaciones y ahora sí, ahora apenas, es que estoy tomando la decisión en el día de hoy de retirarme del programa. Good night, girl. I'll see you tomorrow. Escuché a la periodista, Kenny Valdés, que es que la dama se va para extremo a extremo. Yache dejó a Domingo solo. A Domingo. ¡Ay, qué rico! Domingo, ¿verdad que eso funciona? Casos y cosas. Y a propósito de televisión dominicana, nada más, aquí se ven estas vainas. No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? República Dominicana lo tiene todo. Otro Pokémon desbloqueado, se llama La Gallarda. Señor, ven pronto, que hay que reiniciar esta vaina. ¡Eso es verdad! Casos y cosas. Mis amores, un éxito la feria inmobiliaria de Rentarica. Ayer y hoy fue en Mama Juana de Digman. Mañana va para New Jersey, en el Río, también en Mama Juana, cojan para allá. Señores, esta gente han vendido de todos aquí. Entra ahora mismo en Rentarica.com y di que te den tu descuento de 2.000 dólares, pausalo como bono para ese proyecto que te gusta. Rentarica.com, propiedad de marditas. Casos y cosas. El afamado escritor, premio Nobel y de todo, Mario Vargas Llosa, anda dando pelucazo por RD y fue a hacerle la visita al number one, Abina Dersh. La cosa es que Abby se emocionó tanto que hasta la ciudadanía dominicana le ofreció. Yo le he pedido, por esa decisión de pasar gran tiempo, gran parte de su tiempo en el país, que acepte la ciudadanía dominicana. Y él ha aceptado esa ciudadanía. ¿Pueden aplaudir? Mi amor, que le busquen su cédula, que el don acaba de convertirse en miembro honorífico de este colmado. Que lo preparen bien, para que no se sorprenda cuando vea vaina como las que le presentamos en este programa. ¡Qué bacalería! ¡Qué bacalería! Casos y cosas. Vaquero se levantó el otro día con una metresa. No quiere que le llamen jamás ni nunca Vaquero. Que de ahora en adelante, en la música y para llenar un cheque, hay que decirle Manuel Baré. ¡Oh, ok! Así que ya saben que Vaquero nada más quedará en los recuerdos. Suerte entonces, Manuel Baré. Y que te vaya bien en gira por Europa. Calza o nueve, oíste. Pero tráeme el size, que te dé la gana. Que lo da o no tiene tamaño, tú. Eso sí es verdad. Casos y cosas. Pero y fue que el director de La Sirenita se dio su do de marimar o frecome. La mimecena hasta Thalía lo subió. ¡Descalada por cundida! Quienes quitarme a mi marido, ¿verdad? ¿Eh? Pues ahorita vas a saber que a mi marido no me lo quitan. ¡Nadie! ¡Nadie me odia! ¿Pero qué haces, Marimar? ¿Te has vuelto loca? Es una copia. Una burda copia. Eso es para que vean que todo está hecho. Dejen el mareo de lo nunca visto. Que hemos visto mucho todo. Casos y cosas. Señores, sigan dando like y compartiendo el programa, que somos casi 20.000 gatos. Si a ustedes les da la gana de suscribirse, por favor. Recuerden, darme follow en intagrano, arroba, casos y cosas RD. Y déjenme algo en Patreon. A despatillarse en pista, no lo piensen doveste. Casos y cosas. Diamantón llevo en mi gló. Ahora es Peso Pluma que está facturando con Visa Rap. El tipo ya grabó su sesión. Y ya está cogiendo lo verdadero view. A mí te amo, Dios. La gente eco lo que le coge. Ahora es Peso Pluma pa' aquí, Peso Pluma pa' allá. Se están obsesionando con el tipo que hasta se quieren parecer a él. ¿Cómo? Un equal en México tuvo que prohibir el pajecito ese. Todos los carajitos querían pelarse así. Esto ha causado polénica, pues mientras unos aplauden la decisión de la escuela, otros más dicen, ¿y la libertad de expresión dónde quedó? Qué maldito malvivile que ustedes tienen. Aquí ese corte no tiene mucha clientela, ¿no? Que se conformen con la trencha del alfa. Ojalá me debe ser diablo. Tiene el guay, tiene el guay. Casos y cosas. Entonces, vi que Karol G está cobrando 6 millones de dólares por show. Regia y mardita, mi amores. La cosa es que esta información la dieron unos productores. Para una discoteca hay más discoteca. Pero si va a ser un concierto, una harina, lo que sea. Yo sé que estamos hablando. Llenando harina. Por lo que tengo entendido, estamos hablando de 5 o 6 millones de dólares para hacer un concierto con Carlos de la Liga. Gracias. Señor, gracias. Pero lo mejor que le pudo pasar a Karol G fue quitarse ese saco de sal de arriba. Con razón. Es que ella, en mi caso, le está haciendo a las pullas que él le está tirando. Esa se secó las lágrimas de su cuerno con papeleta. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo alejo un nuevo bebé. Casos y cosas. Gracias por tanto mensaje hermoso. De verdad que el apoyo de tanta gente. Eso fue what a ride, como dicen en inglés. Pero ya la parada de nosotros es esta. A recuperarnos, a venir mejor. Se acabó lo que se daba. Descalificaron al equipo del Mario de Amelia. Y eso, que él dijo que no iba a jugar con RD para concentrarse en estos juegos. Pues sí, ya se quedó sin pichos y sin flauta. Adoro los finales, felices. Ahora, no seamos mequinos. Diablo, qué palabrita dominguera. Eso es como, no seamos azarosos. Artipo, hay que dársela. Pero como yo no soy cronita deportiva, lo mío es el chisme. Pregúntenle a Amelia, ¿cuándo es que va a subir el arte anunciando el bebé que está en el horno? ¿Escuchaste? Locura. Dios mío, ¿qué es esto? Casos y cosas. Mejor lo dejamos hasta aquí. Vámonos con los saluditos. Nina dice... Katie Limo, nivel dios de chismeal. La verdad que a Katie y su producción hay que darse la pila de manito aplaudiendo y Carita dobla llorando la risa. Y yo con pila de calamina, Dios mío. Déjame esperar una guagua de hierro viejo para vender esta miseria. Aquí se habla de millones como si nada. Y a ustedes, ¿les gusta leer los comentarios? Den su like a Katie. Seamos malditos y despatillémonos en Patreon. Eso mismo. Ok. Ay, tú has visto vaina igual, hermana. Nada más nos queda matical y tragar y dejar nuestro respectivo like para que no nos dé una vaina. Cuiza dice... Katie, tres caritas llorando de la risa. Te adoro. Todos en casa. Casita. Vivimos pendiente a tu canal. Caritas llorando de la risa. Loca que llegue martes y viernes. Más caritas llorando de la risa. Y me despatillo en pista en Patreon. Claro, con la tarjeta de mi moreno. Más emoji que los leerá tu madrina. Y nunca me saluda, pero es un gusto ver tus videos. Ayúdame ahí. Mándame un saludo desde Puerto Rico. Bendito nene. Saludo para mi gente de Puerto Torro. Que el señor te bendiga ese moreno. Que me... Ay, Dios mío. Yo estoy grabando esto a la calle. Oigan cómo suena esto. Bueno, que el señor te bendiga ese moreno. Que me deja lo mío en Patreon. El tercer saludo es un video. Ruedalo, Luife. Catiusca. Me encanta tu nuevo canal. Más venenosa. Y me mando. Esa Berenice, la diva. Le dicen más perra y mardita. Besos, mi amor. Señores, sigan compartiendo estos programas. Denle like y pasen por el Patreon. Aquí va la frase. El jodío no puede tener buen gusto. No tiene con qué mantenerlo. Me quipra. Si tú estás viendo esto, estás muy aburrido. Casos y cosas quieres dar contigo. Si todas las noticias te parecen lo mismo. Casos y cosas te mantienen ritmo. Casos y cosas. Casos y cosas.